Padrón es presencia jacobea y su nombre significa piedra, porque la barca de Santiago al atracar amarró en una columna de piedra o padrón que se conserva todavía en la iglesia parroquial. Y es también nostalgia de Rosalía de Castro, aquel dulce ruiseñor gallego que vivió y murió cantando en las orillas del zar. Campanas de Compostela Campanas que siempre tocan a gloria porque el verbo hecho carne, el vencedor de la muerte y del tiempo, parece que está aquí más cerca, al lado de su amigo Santiago, el hermano de Juan. Se palpa el Evangelio y se presiente a Jesús como en familia. El peregrino nuevo quisiera ahora convertirse en peregrino viejo. Quisiera haber venido hace ocho siglos. No hay adjetivos para Compostela. El peregrino nuevo se ha puesto serio y mientras pasa ante la universidad considera que es falta grave para todo español no venir a Santiago. Compostela no se explica. Hay que venir a verla. Hay que sentirla como la sintió Europa. Compostela es historia universal al borde de lo eterno. Compostela no es anécdota universitaria, aunque resulte graciosa, como la pintoresca de la casa de la Troya. Hasta la ciudad del apóstol llegaron los pasos del pobrecillo San Francisco, el de Asís, que se hospedó en casa del carbonero Cotolay y fundó el primer convento de España que lleva su nombre y que luego creció hasta ser un monumento. San Martín Pinario fue ya en el siglo IX abadía benedictina, que andando el tiempo hospedaría a Reyes. Floreció en piedra, del siglo XVI al XVIII, y sigue mirando a la catedral. El peregrino barzonea por la Rúa del Villar, porque ya estuvo en Santiago muchas veces y no ha venido ahora a enseñárselo a ustedes, sino de paso. Se detiene en la plaza de las platerías, que es una de las que prefiere, y se queda contemplando la fachada románica de esta parte de la catedral, en la que puso sus manos el maestro Mateo y a fe que lo hizo bien. Aquel hombre con dedos de titán moldeaba la piedra como si fuera arcilia. FUNDACIÓN la fiesta del patrón de España. El coco y la coca andan por la calle. Esta costumbre, amigos gallegos, no es céltica, sino celtibérica. Y una vez más, el peregrino nuevo se halla en la plaza armónica, que él llama así porque le parece exacta como el Partenón. El hostal para viajeros, antiguo hospital para peregrinos, lo mandaron levantar Isabel y Fernando, los reyes católicos, con caudales procedentes del recién conquistado reino de Granada. El obradoiro es la gran portada barroca de la catedral, donde culmina una obra que empezada en el siglo IX, en tiempos de Alfonso II el Casto, llega hasta mediados del siglo XVIII, nueve siglos creciendo la piedra, pueden dar idea de lo que significa el templo dedicado a Santiago el Mayor, donde también se guarda la cabeza del otro apóstol, Santiago Alfeo, Santiago el Menor. La fachada barroca protege hoy a la primitiva, donde ante los ojos asombrados surge el Pórtico de la Gloria, cumbre máxima de la escultura románica europea, debida al maestro Mateo, cincelador de apóstoles y del juicio final, allá entre el siglo XII y el XIII. Siempre hay fieles tocando la columna central del Pórtico, a guisa de saludo orante, como los peregrinos. Dentro, el señor Santiago deja que le besen y le abracen la espalda, porque es sobre su espalda donde lleva el fardo de las súplicas y de las faltas, el peso de nuestra fe española. El claustro que hoy se ve fue idea de don Alonso de Fonseca, que mandó a hacerlo en 1531, aunque luego se tardaran 69 años. La víspera de la festividad del apóstol, en la plaza armónica, la catedral se transforma en un asco, que para el hijo del trueno no es mal homenaje este del fuego, cuando lo que arde es amor a su presencia santa. Frente a la catarata barroca del Obradoiro, se levanta el sereno palacio de Rajoy, sede municipal, ático y neoclásico. Es el día de Santiago. El peregrino ha vuelto a entrar en el templo y se goza en su magnificencia. Sobre el altar mayor y bajo la imagen del señor Santiago, está la mitra de su eminencia el cardenal Quiroga Palacios. De pronto, fija sus ojos en un brazo de San Pablo, traído hasta aquí por motivos conmemorativos. Su eminencia el cardenal Quiroga se dispone a aceptar la ofrenda tradicional. El peregrino está absorto contemplándolo todo. Su eminencia se ha aproximado al altar, donde al patrón de España se le ha de rendir el secular acto de pleitesía. Y el acto se celebra. Y mientras quien tiene atribuciones para ello ofrenda su homenaje al apóstol, el peregrino también le habla en voz baja y le dice, señor Santiago, a ti que en estas tierras llaman de antiguo patrón sabido, el peregrino nuevo solo te pide humildemente una cosa. Así termina la visita a Santiago. El peregrino nuevo ha dado su noticia y se lleva el tañer de campanas en sus oídos y el crear en su corazón.